Procuraduría General de la República La Procuraduría General de la República informa que a partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera se dio inicio a una investigación profunda y exhaustiva, en la cual se recabaron 303 declaraciones, se realizaron 111 inspecciones ministeriales, se formularon 1.142 requerimientos a diversas autoridades, además de contar con aproximadamente 191 indicios recabados en el sitio de su evasión. De igual manera, se llevaron a cabo 32 cateos y 25 aseguramientos. Entre los participantes, además de este individuo, se encuentran dos de los pilotos que por años colaboraron con la organización criminal que encabeza Guzmán Loera, el sujeto que sirvió para la adquisición del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal, mismo que habría coincidido con él en prisión en la década de los noventas. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Incluso, las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados de la hora detenido y estas personas. Tras semanas de operaciones en la región, se llevó a cabo la identificación y aseguramiento de diversas propiedades, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje con el objetivo de afectar su zona de influencia y capacidad logística. Las instituciones de seguridad del gobierno federal intensificaron las acciones de inteligencia, permitiendo conocer, hacia finales de diciembre, la intención del delincuente de trasladarse a la zona urbana. Durante el seguimiento a diversos integrantes del círculo cercano de Guzmán Loera, se identificó a una persona que se especializaba en la construcción de túneles, de quien se tuvo conocimiento estaba condicionando diversas viviendas en los estados de Sinaloa y Sonora. A partir del 6 de enero, se comenzaron a observar movimientos inusuales dentro de la rutina diaria de ese domicilio, destacando el arribo de un vehículo en la madrugada del día 7. Los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia dieron la certeza de que el delincuente, Guzmán Loera, se ubicaba en el interior de dicho inmueble. Tras una planeación oportuna y eficaz, la madrugada del día de hoy, se puso en marcha un operativo por parte de las Fuerzas Federales. Esta acción la realizó acompañado de su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastelum Ávila, Uorzo Iván Gastelum Cruz, delincuente de alta peligrosidad, quien también forma parte de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada. En esta operación, persecución, el personal naval siguió por el interior de los túneles y red de drenaje a los dos prófugos, quienes al verse en esa condición de huida, abrieron una alcantarilla para salir a una avenida y, posteriormente, huir en vehículos. Ante la alerta por el robo de los automóviles en las inmediaciones de la zona de operación, efectivos de las Fuerzas Federales implementaron un dispositivo para dar con el padradero de las unidades y detener a los delincuentes. Las investigaciones y operativos para debilitar la estructura financiera y operativa de esta organización criminal continúan y más adelante daré a conocer mayor información al respecto. Por último, quiero hacer de su conocimiento que hace unos minutos les fueron practicados a los detenidos los exámenes necesarios para la identificación y valoración de su integridad física. Guzmán Loera será trasladado nuevamente al Centro Federal de Radioactación Social Nº 1 del Altiplano. Procuraduría General de la República